Hola amigos de Guayuris, estoy en Portugal, estoy en la región del Alentejo y estoy exactamente en el Barraje do Calla, en la presa de Calla una presa que está hasta arriba de agua, a diferencia de lo que nos ocurre en España a diferencia de la sequía con la que están robando, sí amigos robando el agua a nuestros agricultores por toda la geografía nacional no es sequía, es saqueo y fijaos lo limpio y lo bien cuidado que tienen los portugueses, sus infraestructuras lo bien que cuidan el agua, como cuidan al sector primario he venido recorriendo unos paisajes maravillosos llenos de vaquitas, llenos de ganadería, de ovejas y en España lo único que hacen es atacar a la ganadería, atacar a las granjas, atacar todos los cultivos no dejar que se riegue en verano, eso es lo que tenemos en España nosotros no somos globalistas, somos patriotas como esta gente, como los portugueses que sí, que pertenecen a Europa, pero que saben gestionar sus cosas pues sí amigos, aquí tenemos una estación de aforo que aquí hasta son legales en eso y en España se han encargado de que esas regletas no podamos tener acceso solamente de forma telemática y claro, como no donde precisamente no tenemos acceso a controlar si de verdad es verdad o es mentira las comisiones de desembalse en España están haciendo verdaderos estragos aquí se comprueba de que el departamento de agua sabe gestionar muy bien estamos en enero precisamente, fíjate como está de agua y que calidad esto es una buena gestión España, la península ibérica no tiene un problema de sequía España tiene un problema de golfos, de incompetentes y sobre todo de gentuza que está fomentando que los fondos de inversión hagan negocio con tu sed y basta ya de engañar a la gente basta ya de engañar a la gente las administraciones públicas competentes del agua basta ya de engañar a la gente los ecologetas sí, ecologetas porque son unos sinvergüenzas basta ya de engañar a la gente porque no es sequía, es saqueo si tú sabes gestionar bien tu agua, tendrás agua en verano Para Guayuris, José Manuel Sanz y Pilar Esquina si quieres seguirnos, por favor, lo puedes hacer en el teléfono 639-280-984 y sobre todo en Telegram, TikTok y en nuestro periódico Aranjuez Directo por favor, ayúdanos a difundir y sobre todo a despertar porque esto es una gran estafa, es el banco del agua y es puro negocio con tu sed y sobre todo en educación, pero no sé la calculadora akte lo que tienes que hacer en el del año que tienes que hacer en general, pues ahora tienes que hacer en lahornedad o mejor